¡Un regreso! ¡Otro regreso! ¡No, por favor, otro regreso! Recordando los tiempos que han pasado, que ya nunca volverán a ser igual Intentando volver a vivir lo difícil de ayer ¡Yo quiero! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! El color de mi dinero, un cantor interesante para ti Buscando tu beneficio personal Alimentando tu ego Tu maldito ego El dolor de mi dinero Un factor interesante para ti Tu regreso es artificial Una mentira más Recordando los tiempos que han pasado Que ya nunca volverán a ser igual Intentando volver a vivir lo que hiciste ayer Yo quiero ser puertos, pero cuantos Yo quiero ser puertos, pero cuantos Nunca volverán